Encuentra una posición cómoda para ti. En ningún momento te vas a dormir. Siempre vas a estar escuchando los ruidos dentro de la habitación y fuera. Pero ninguno de esos ruidos no se interrumpen ni lo absoluto. Entonces tú simplemente, por favor, sigue mi voz. Escuchando solo mi voz. Escuchando solo lo que te digo. Y cada vez vas un poco más profundo. A la primera vez tomamos aire. Respira completo, expande tus pulmones. Detenemos uno y soltamos lentamente. Muy profundo. Relajado y tranquilo. Muy profundo. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos uno, dos. Y soltamos lentamente. Te das permiso. Y fluyes profundo. Muy profundo. Muy profundo. A la siguiente vez tomamos aire. Aspira completo, expande tus pulmones. Y soltamos lentamente. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos un momento. Y soltamos lentamente. Y soltamos lentamente. Una vez más, tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Y soltamos lentamente. Ahora yo voy a contar. Del uno al cinco. Cuando llegue al cinco, vas a ir a un momento de tu infancia. Ni especialmente bueno. Ni especialmente malo. Solo ve ahí. Le pedimos a tu mente inconsciente. Vaya a ese momento en tu infancia. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Poco a poco te vas ubicando ahí. Puede ser a tu infancia temprana. Puede ser a tus niñenes. de muy profundo donde tu mente te lleve a un momento de tu infancia dos más profundo tres eres luz eres espíritu cuatro lo puedes hacer cinco profundo de muy profundo ubícate en ese momento y cuéntame ¿dónde estás ahí y como cuántos años tienes? no sé no veo nada ¿y cómo se siente ahí en la nada? tengo miedo tengo miedo percibe si esa nada está muy grande, muy amplia si está reducida siempre y cuéntame ¿entró al baño? ¿entró al baño? ¿y cómo así? ¿entró al baño? date el permiso de llorar porque eso es bueno eso está bien estás en un lugar seguro y dime ¿qué está sucediendo? flota sobre esa imagen flota sobre esa escena sube súbete hasta allá arriba donde nadie te vea flota lo puedes hacer lleves espíritu sube sube un poco más yo te estoy acompañando yo voy ahí contigo sube un poco más y allá arriba donde nadie te vea dime ¿qué está pasando ahí abajo con esa niña? ¿qué sucede? entra al baño ¿y cómo cuántos años tiene? como 18 ¿yo o quién? la niña la persona que está allá abajo como 18 como 18 bien ¿por qué tiene miedo? ¿tiene miedo? ¿qué está sucediendo ahí? cuéntame para entender mejor abusó la penetró ¿quién hizo eso? el hermano de mi mamá desde allá arriba en el techo como si fueras un foco sin que te afecte solo como una espectadora desde allá arriba no te puede hacer daño ni lastimar explícame un poco más ¿qué está pasando ahí abajo? se quedó dormida en el baño ella porque esperaba que la limpiara no sé cuánto rato pasó pero entró hoy ¿él la fue a seguir al baño? no lo sé no lo sé pero todo es oscuro nada más como que fue rápido y doloroso y doloroso claro que sí por supuesto que fue doloroso ahora retrocede lentamente lentamente en el tiempo muy despacio siente mi compañero estoy ahí contigo ve lentamente despacio desde allá arriba desde el techo y ve regresando lentamente el tiempo cuéntame ¿qué está sucediendo con esa chica allá abajo? ¿qué está? ¿antes de entrar? ¿siempre está sola? está sola juega con algo pero está sola ¿cómo cuántos años tiene? dos ¿dos años? dos, tres años siempre está sola jugando aparte de todos apartada y sola bien ¿y cómo se siente esa niñita de dos en el rey? ¿está tranquila o no? no, triste triste no no tiene hermanas pero no sé arrima mucho o ella o yo no sé no me arrimo mucho con ellas ¿hay algo más de ahí que te parezca interesante contarlo? hay como una cirueta a un lado de mí en azul pero es un azul raro es como que me acompaña bien ¿te está acompañando allá arriba en el techo de donde tú estás viendo todo? no, yo veo yo estoy viendo a la niña y esa figura está a un lado de ella bien esa figura esa silueta en azul ¿le gusta a la niña o no? le da un poquito de consuelo le da un poco de consuelo bien le quieres preguntar ¿quién es? ¿migua? ¿quién? ¿túrillo? ¿migua? ¿sómo? ¿migua? ahora Adri adelantate un poquito del tiempo vamos un poquito más adelante desde allá arriba como una espectadora desde 50 ahora ¿cuántos años tienes y dónde estás? en la casa de mi abuela en la casa de la abuela Guadalupe eso cuando ya grande estaba en la secundaria pero seguían los abusos manoseos y yo peleaba con él ¿ahí estás peleando con él? sí ¿cómo se llama? chau ¿cómo se llama? muy bien vuelve a subir otra vez al techo desde ahí arriba revisa ¿qué más hay allí que me quieras contar? ¿qué más hay allí en la secundaria regresa a tener un poquito despacio en el tiempo y dime ¿qué está sucediendo ahora? veo a mi mamá en la cocina que te estaba en la forma en que estaba antes ¿y en qué hace? me está regañando me está regañando ¿y cómo cuántos años tienes ahora? trece trece años ¿por qué te regaña esperanza? porque se rebeña vuélvete a subir hasta el techo y dime si esa figura azul te sigue acompañando ahí dice que siempre está le quieres pedir a Samuel que por favor te lleve al origen de esto que hoy le pasa a Adriana la mujer adulta ¿ya estás ahí? sí se ve un poco escuro pero estoy ¿y qué está sucediendo? es como planear bueno ¿a dónde fui? es como planear lo que vine a hacer aquí ¿cómo a planear lo que vine a hacer aquí? bien ¿y estás sola o con alguien más? se siente que hay gente alrededor se siente gente alrededor pero dice que yo es como pagar algo que le debía a él ¿a él te refieres a Chava? sí ¿le quieres pedir a Samuel que por favor te lleve a esa vida? ¿a ese momento donde se genera la deuda? ya ¿y qué está sucediendo ahí? es en otro lugar es como un país diferente ¿es un país diferente? es como una aldea y yo soy mujer pero no sé que sea Chava y es como un sobrino es un sobrino ¿ya es tu sobrino en esa aldea? en una casa es siento que lo golpeo bastante creo que soy muy robusta yo no gorda es con un cuerpo robusto irlandés en irlanda ¿qué año llega a tu mente? 1400 ¿1400? 87 por algo ¿87? algo así como en irlanda soy alta robusta es una aldea ¿y cómo te llamas ahí? no sé no entiendo lo que es ¿me quieres de la entera y yo notas? es que escucho que grita pero no no entiendo las palabras no es como me retoma no sé pero no no es un idioma diferente no lo sé intente intente es que oigo un puro grito y él está en el piso y yo pateando pisando lo estás pateando y pisando ¿qué es de ti el sobrino? muy bien ¿me quieres hablar en el idioma que le estás diciendo a él? chacaz no sé no no me sales como como que se arrastra mucho la lengua al hablar no no la entiendo grita mucho está bien dime ¿cómo sientes que te llamas ahí en Irlanda? chacaz ¿me quieres el echar letra por letra yo voy a anotarlo es que es como como algo de chesca chescovi chesca no sé no no la entiendo ¿por qué también le grita? muy bien chescovi ¿tú te llamas chescovi o chesca? no chesca bien vamos a poner chesca si más adelante lo podemos corregir y dime adelántate un poco en el tiempo chesca vamos a revisar ¿qué sucedió en esa vida? estoy enojada con él ¿tú estás? ¿tú lo tienes a tu cara? no, yo tengo estoy enojada sí es como murieron nuestros papás ellos me hacen cargo de él pero no lo quiero ok ¿lo maltratas? bastante bastante y es noble pero no lo soporto hay algo más de ahí que te parezca interesante platicar creo que un golpe congelo esa imagen ahí retrocede muy lentamente un poquito despacio y dime ¿cómo es ese golpe? ¿lo matas realmente? no lo sé es como si le hubiera dado con algo en la cabeza estaba harta de él no sé por qué ¿cuántos años tiene ahí el niño? entre 8 a 11 entre 8 y 11 que no lo quiero Chesca cuando muere el niño ¿cómo te sientes ahí? asustado frustrado ¿tú tienes más hijos? no no tengo ¿esposo tienes? no tampoco ¿qué haces para mantenerse? como que reñamos veo que hay como borregos vacas como que reñamos ¿y como cuántos años tienes ahí Chesca? como 40 40 años ¿si muere el niño a causa de ese golpe? ya no lo veo porque nada más veo eso y después ya no lo veo regresate despacito si si se murió ¿es instantánea la muerte? si lo tiré al río muy bien hay algo más que me que me contar de él no ya me queso ¿estás tranquila Chesca sin su presencia? pues como que me haces un poquito dolor pero no me hace falta bien ahora adelantémonos un poco en esa vida y busca otro momento importante y cuéntame ¿qué está pasando ahí? estoy estoy como en una loma en una cerro o loma no sé como le llaman y estoy viendo al mismo ser de luz la silueta azul si prefieres a eso sí pero estoy platicando con él como diciendo que ahí terminó mi mi proceso ¿me quieres hablar en tu idioma qué le dices a ese ser? no es un ambiente es psíquica la comunicación sí y como ¿cuántos años tienes ahí ahora que estás en ese monte? no pasó mucho en los encuentros que terminó mi proceso y el momento de hijo y dime ¿cómo mueres en esa vida de Chesca en Irlanda en 1487? dormido ¿en la cama? sí ¿de qué mueres ahí? nada más veo que desprende mi alma ¿por dónde sales? subo como ahorita bien ¿y como ¿cuántos años tienes? 25 ¿de qué mueres? ¿alguna enfermedad? no ¿simplemente muriste? ¿fue apacible a tu muerte? ya es el momento de ir bien ¿te vas sola? sí porque ahí están ahí están ellos ¿quiénes son ellos? es la nave están ahí ¿alcances ¿alcances a ver sus siluetas sus figuras? sí ¿cómo son? altos blancos bien ¿y tú te vas a la luz o ya estás ahí? estoy con ellos el ser azul con el que platicaste en el monte también está en la nave bueno sí es como el capitán ¿ya? ¿está el fin? ¿y ahora hacia dónde se dirige? no sé ¿qué rápido? ¿en qué está pasando? estás estoy en el espacio Adri regresa al momento en que estás eligiendo saldar esa deuda ubícate ahí en el tiempo eres espíritu lo puedes hacer hace rato utilizaste esa palabra es como una deuda revisa en qué momento eliges el aprendizaje como Adriana en esta dimensión y cuéntame el lugar es blanco muy 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 blanco hay varias personas seres no es como nosotros y es estamos ahí Samuel siempre está conmigo es como mi pues mi guía capitán algo así tiene un mandato un y alto y ese color entonces es como un pacto es el pacto eso en que tenía que pagar lo que yo había hecho con él con quien lo pactas precisamente con salvador salvador pertenece como a la misma después si se viene la palabra tribu gente no 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 tú estás pactando con salvador encarnar como quien hacer el papel de sobrina hacer el papel pero él no quiere hacerme tanto daño ¿por qué eligen esos aprendizajes tan dolorosos ahí en esa dimensión de luz es divertido ¿por qué es divertido que vengan a esta dimensión a sufrir eso? porque alcanzamos un nivel más alto tenemos mayor conciencia somos seres más sensibles en nuestro ámbito en nuestros nuestra tribu por decirlo así entre nosotros somos más avanzados ahora que estás en esa dimensión de luz ¿quieres revisar de dónde vienen los ataques de ansiedad de Adriana? de esta aquí de esta dimensión ¿dónde se originan? ¿por qué los tienen? porque quiso romper el pacto quiso romper el pacto que tenía con nosotros y no aguanta estar aquí como es un aprendizaje y es un pacto ella cree que es muy doloroso lo que está pasando pero en sí no es tanto como en otras que ha vivido y allí en ese lugar en esa dimensión de luz tienes nombre? Akasha Akasha ¿y allí ustedes tienen asignado femenino masculino? no 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 tenemos bien ¿quieres retirar de Adriana los ataques de ansiedad que está viviendo para que pueda hacer mejor su trabajo su aprendizaje? solo le digo que sea paciente nos ha pedido manifestaciones y las ha tenido ahora Akasha déjame un momento con Adriana Adri ahora que te das cuenta que todo simplemente es un aprendizaje aparentemente para evolucionar ¿quieres perdonar a Salvador ya que te das cuenta que fue un pacto de aprendizaje? sí entonces es desde el corazón de Adriana desde ahí libérate y libéralo porque hoy entiendes que es solo un aprendizaje pactado con anticipación sí libérate y libéralo bien ahora entiendes de dónde viene ese miedo y esos ataques de ansiedad ¿te queda claro ahora en tu mente? ¿estás lista entonces para dejarlos ir? ¿sí? sí bien entonces voy a poner mi mano en tu frente y en tu pecho me entregas entonces los ataques de ansiedad ya no necesitan que estén ahí porque hoy entiendes hoy comprendes y hoy te liberas ¿estás lista? ahora esté consciente de cómo estamos liberando cómo estamos sacando esos ataques de ansiedad ese miedo los estamos sacando ahora entiendes ahora comprendes se están yendo los ataques de ansiedad los estamos sacando se están yendo se están yendo queda un hueco los ataques de ansiedad se van fuera mucho mejor ser tan no es ligero claro ahora ha quedado un huecote allí con cosas lindas con a tu tribu a tu gente a tu familia al amor a la evolución a tu aprendizaje hoy eres capaz de recordarlo todo hoy te liberas y lo liberas y dime ¿hay algo más de ahí que me quieras contar? no sé si quieres que te contara en un día si quisiera pero no nos va a dar título no sé guarda toda esa información ahí archívala si tus hermanos nos permiten guarda toda esa información en tu archivo si te autorizan con todos los detalles ahí porque me va a encantar escuchar todo lo que no tengas que platicar posteriormente si nos autorizan con toda esa información con detalle pregúntale a Kasha que si tenemos autorización para eso con todo lo que quieras ¿no? bien le quieres preguntar a Kasha ¿por qué nos permiten accesar a esos planos si es un aprendizaje pactado con anticipación? ¿por qué nos permiten que Adriana recuerde? porque está evolucionando está pasando a tu nivel bien ahora entonces Adri prepárate para regresar despídete de Akasha de tu tribu agradece a tu guía que está contigo que te acompaña en todos esos aprendizajes llénate de bienestar nútrete envuélvete en esa luz que te corresponde que te pertenece en total bienestar para hacer un buen trabajo en este plano en esta encarnación pero sobre todo para estar en paz estar feliz y sobre todo ser paciente yo también me despido Akasha sigue tu proceso y que la luz del universo te acompañe siempre ahora vamos a quedarnos con Chesca cambia ve ahí con ella Chesca revisa después de revisar esa vida y dime que fuiste a aprender ahí enojo el enojo desde esa dimensión donde te encuentras Chesca Chesca que mensaje le quieres dar a Adriana que es tu misma esencia pero en esta encarnación que aprenda el arte de callar que aprenda el arte de callar y que controla sus impulsos y controla tus impulsos entonces Adriana quieres poner más paciencia si bien entonces ahora si Chesca no tiene otra cosa más que decirnos prepárate para despedirnos de ella primero ya mentalmente pregúntale Akasha si Adriana tiene todas sus energías inequilibradas y si hubiera alguna que no le corresponda por favor que la retire bien bien ahora equilibre tus chakras que los armonice que los balancee ahora si nos despedimos de ella y le damos y le damos las gracias a Samuel por la ayuda de hoy y de siempre nuevamente Akasha me despido de ti Chesca me despido de ti sigue tu proceso gracias que el universo te contamos así sea así es ahora yo voy a contar del 1 al 5 Adri y vas a ir regresando poco a poco a la aquí a la ahora a este lugar donde nos encontramos en total bienestar lleva la atención a tus diferentes chakras y armonízalos tú sabes hacerlo perfectamente lleva la atención ahí armoniza balancea equilibra alto de los genitales armoniza equilibra estamos regresando uno dueña de tu mente y de tu cuerpo en total bienestar te sientes feliz porque hoy hiciste consciente lo inconsciente seguimos regresando tres dueña de tu mente y de tu cuerpo cuatro estamos regresando en total bienestar la pesadeza en tu cuerpo se va desaparece cualquier incomodidad también se va desaparece seguimos regresando cinco despierta listo alguna pregunta respecto de la de la técnica me parece importante que fuiste a diferentes estuviste saltando diferentes vidas y hasta el final cerraste cada una a mi ya se me había olvidado que tendrías que haber cerrado con chesca y sin embargo regresas cierras entonces este se puede hacer si se me olvidó cerrar en una vida no le hace no puedo regresar ajá lo que estoy haciendo es sacarle provecho al muchas gracias estamos sacándole provecho al momento y si me estaba dando información tan valiosa trato de sacarle provecho por eso es que lo hago así entonces siempre nosotros cuando nos vamos a una vida pasada nos vamos a eventos importantes nos vamos hasta el final donde vemos como murió aprendizaje y mensaje siempre si no entonces estamos dejando de ir información super 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 importante alguna pregunta alguna duda todo el mundo está en shock si nos quieres comentar algo antes de sigues allá todavía voy a regresar estoy recordando la imagen que tengo de allá de mujer una mujer alta blanca formida así como muy chesca si las botas si no veía mucho pero no sé como que de repente se empieza a aclarar la imagen y es como como si estuviera viendo aquí los colores ¿qué nacionalidad tenía chesca? ahorita estoy viendo como chesco y a aquel lado no sé porque gritaba el niño el niño no le miraba acá porque se veía que era porque yo pateaba eran unas botas así como como esto es pues monjasmo que me gusta hablar pero así como este no sé así muy abrigada yo y yo ¿qué? puedo preguntar